La Escuela de Fútbol Lomas de Manso se encuentra en funcionamiento desde el mes de septiembre pasado. En un principio era para niños de dichos conjuntos habitacionales, pero de a poco comenzaron a llegar desde otras poblaciones del sector, hoy actualmente hay cerca de 70 niños. Mira, estamos trabajando de la primera semana de septiembre, estamos prácticamente gracias al apoyo de los papás que vienen a los niños y de alguna que otra persona particular, porque esto es una escuela abierta, sin fines de lucro y la idea era hacer la escuela de fútbol para alejar a los niños de las drogas y todo lo que implica el riesgo social. ¿Con cuántos niños comenzaste en septiembre? Teníamos alrededor de 12 niños y se empezaron a sumar, se empezó a correr la voz, empezamos a colocar carteles en los almacenes y en estos momentos tenemos inscritos 78 niños, los cuales en estos momentos estamos trabajando con alrededor de 45, 50 ahora. Claudio Martínez, profesor de dicha escuela, señala que lo difícil ha sido el conseguir los implementos de trabajo para que los niños puedan realizar sus prácticas de buena manera. Mira, eso nos conseguimos con la gente del Club Faraón, que nos regalaron los balones y los conos, las lentejas, y el resto a puro pulso, hemos tratado de irnos consiguiendo balones con gente de trabajo, la gente de la central grifería, que nos regalaron cosas, y eso, el resto es puro pulso, lo que se ve, es lo que tenemos para trabajar, no tenemos más. Por supuesto que, como ha ido creciendo la cantidad de niños, ustedes necesitan más cosas. Claro, la idea es poder seguir creciendo, pero gracias a Dios tuvimos desde un principio el apoyo del Club Deportivo y Esperanza, con ellos formamos una alianza con la escuela de fútbol acá, ahora ellos nos facilitaron la cancha de fútbol ubicada en Esmeralda, en el campo Luis González Quintanilla, y ellos nos facilitaron los profesores, por lo tanto vamos a ampliar esto, a hacer una cosa un poco más grande, con lo cual nosotros pretendemos seguir abarcando esto, ojalá poder tener una cantidad de niños más grande. Lo bueno es que como es sin fines de lucro y no tiene gasto alguno para los niños, para nosotros es mucho más fácil poder juntar más chicos. Agradeció al Club Bella Esperanza que han facilitado algunos implementos, pero se lamentó que cuando han ido al municipio no han tenido respuestas positivas. En estos momentos estamos trabajando con lo que nos facilitó el Club Deportivo de Esperanza, las camisetas, los pantalones, aparte de la infraestructura y los profesores. El resto, la misma gente acá, los niños trabajan con petos, porque lamentablemente las veces que en la municipalidad no hay mucho apoyo a la parte deportiva y parece que, como lo ve uno, prácticamente no les interesa mucho. Esa es quizás la crítica que tienen para una escuela de fútbol que tiene cerca de un centenar de niños y que funciona durante todas las semanas. Claro, nosotros estamos trabajando martes, jueves y sábado con alrededor, sumando, restando por lo menos un promedio de 70 niños, pero aparte el apoyo del concejal Javier Ramírez, que también nos ha llegado a dejar jugos, balones o cosas para los niños, no tenemos apoyo de nadie más de la municipalidad, no tenemos ningún tipo de apoyo, salvo el de los papás y la gente que pueda llegar o alguien que pase por fuera y nos vea que el trabajo que nosotros estamos haciendo, que es totalmente gratis, es más una ayuda social hacia la comunidad que lo que nosotros recibimos de parte de alguien en específico. ¿Y en el municipio te has entrevistado con alguien? ¿Qué te han señalado? Sí, mira, nosotros hemos recurrido a la municipalidad, primero por un tema de reglamento prácticamente, nos exigieron la personalidad jurídica, ya tenemos el trámite hecho, está todo listo, la gente se reunió, tenemos harto apoyo de parte de los padres, pero sin eso prácticamente no se puede, ahora salieron casi todos de vacaciones, no hay a quien recurrir, nosotros fuimos a conseguirnos balones, petos, lo que fuese, nos entregaron cuatro petos, entonces no me sirve mucho teniendo 60, 70 niños aquí trabajando. La presidenta de la Escuela de Fútbol Lomas de Manso, Alejandra Galleguillos, señaló que no esperaban el éxito que han tenido y que hayan participado en algunos campeonatos. No lo esperábamos, incluso el año pasado con otros papás de acá hicimos un grupo y participamos en el campeonato de carabineros, era la primera vez que los niños se juntaban y sacamos el cuarto lugar. Y este año como se formó la Escuela de Fútbol, el Claudio juntó niños y participamos de nuevo en el campeonato de carabineros, sacamos el primer lugar. Y los chiquillos vienen acá, se divierten, son súper respetuosos, ellos son cariñosos, no les faltan el respeto ni a Claudio ni a nosotras que estamos acá afuera. Y hay niños que no tenían amigos, entonces acá ellos esperan venir para acá. Ellos esperan el día martes, el día jueves en este caso, venir, compartir, se ríen, la pasan bien, porque hay muchos niños que no tienen vacación, entonces para ellos venir para acá es como la vacación que no tienen. La presidenta señaló que realizan una importante labor social, ya que llegan niños de lugares cercanos. Aquí, por ejemplo, vienen de los altos Cantillanas, vienen de los poetas, de acá, vienen de otro sector, entonces hay de todo tipo de niños, entonces uno aquí trata de que ellos, el respeto ante todo, el respeto, el compartir, el respetar al otro, aunque sea de su misma edad, y eso lo han aprendido en muy poco tiempo, o sea, estamos de septiembre acá, y sí lo han aprendido en muy poco tiempo. Angélica Sánchez, una de las apoderadas, señaló que es una buena iniciativa y espera que se prolongue durante el tiempo. Estamos súper agradecidas de la iniciativa del profesor, tratamos, vamos a tratar de que esto salga, de que tengamos apoyo de municipalidad y también del comercio, ¿por qué no decirlo? Empezamos de cero, y como te digo, mi hijo es como la quinta clase que participa, y vamos a poner todo el empeño para que esto resulte y sea un buen club, con unos futuros cracks del deporte, y se agradece la iniciativa, porque esto no tiene fines de lucro, entonces como te digo, estamos empezando de cero, y como te digo, con todas las ganas de que esto resulte. Cuando plantean la posibilidad, la opción de esta escuela de fútbol, ¿qué pensaste al respecto? No, como te digo, a mi hijo siempre le encantó el fútbol, una excelente iniciativa, sobre todo en lugares así, en poblaciones así, que estamos tratando de erradicar un poco lo que es la drogadicción, niños en la calle de riesgo social, como te digo, una excelente iniciativa, y se le agradece mucho al profesor de que haya podido juntar este grupo, y como dijo ya la señora Alejandra, la presidenta, inculcar valores a los niños, que es súper importante, sobre todo a esta edad, y no, como te digo, apoyando al 100%, y lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer apoyando.